Bueno, hago el siguiente comentario de manera constructiva, no criticando a nadie y simplemente como una reflexión. Hay muchos videos donde dice, yo le enseño a quitar la magia negra, la brujería, todas las brujerías simplemente con un hilo negro, por ejemplo. En donde se explica un ritual, usted cree, usted que está del otro lado, usted cree de verdad que si a usted le hacen un trabajo de palería, o lo trabajan o la trabajan en un trabajo en el cementerio pactado con la Santa Muerte, o le aplican el palo mayombe, o se trabaja con San Simón contra usted, o le hacen los muñecos vudú y los entierran de espalda y de cabeza en un cementerio, usted cree que todo este tipo de brujería usted la va a sacar simplemente con un hilo negro, haciendo un ritual de magia ceremonial muy simple. Por eso, muchas veces la gente que busca entender, que busca encontrar soluciones, da, con videos en donde se explican estas cosas. Entonces la gente en su ignorancia, como no sabe, va y hace estos rituales, se siente diez minutos bien, quizá dos horas, quizá un día entero bien, y al otro día vuelve a pegarle todo peor. Vuelve a potenciarse, en todo caso, las malas vibras, el trabajo de magia. Ahora, cuando uno tiene un trabajo de magia o de brujería pesado, primero que todo hay que trabajar hacia adentro de uno, fortaleciéndose las emociones, la mente, porque la mente tuya crea tu mundo, la energía de uno. Entonces, eso es para mí el primer paso, si tú te quieres proteger contra todas las brujerías, y esto sí es de verdad contra todas las brujerías, no simplemente protegerte contra todas las brujerías tomando un cordón negro y haciendo una tontería. Tú no te vas a proteger de nada de eso. Primer paso es la protección interna, que es la más importante. Trabajar con el brujo, con el yamán, con la persona que conozca de esto, fortaleciendo tu mente, que esa es la herramienta que te dio Dios para crear el mundo que tú estás proyectando todos los días. El mundo emocional tuyo, la energía, la energía del hogar, la energía de la pareja, pero eso se empieza por ti, por dentro de ti. Y después tú puedes trabajar en todo caso la magia o la espiritualidad, según tu creencia, hacia el afuera. Con talismanes, protecciones, limpieza, limpieza pactada con una entidad, repetición de mantras y toda clase de trabajos de magia de alta vibración. Porque si tú te proteges, si tú buscas la protección contra todas las brujerías, las brujerías más pesadas son de magia negra y son de baja vibración. Por lo tanto, la defensa, la protección tiene que ser con una vibración alta. Muchas veces la gente dice, hicieron un pacto con la santa muerte para joderme la vida. Entonces tú buscas el vudú para protegerte. O tú buscas la santería cubana. Entonces, desde mi punto de vista, vas de mal en peor. Entonces tú, al final, te pones a vibrar en un nivel bajo también y haces rituales de protección de muy baja vibración para protegerte de la baja vibración que te están emitiendo a través de un trabajo mágico. Entonces, ¿qué pasó? Ya el que te quiso joder, te jodió porque te llevó a vibrar bajo. Te llevó a vibrar muy bajo. Por supuesto que esta opinión no la van a compartir los santeros cubanos, los paleros, si es que alguno es seguidor de esas religiones y ve mis videos. Pero simplemente son mi opinión. Son mi opinión. Si del otro lado hay alguien que tiene conexión con la santería cubana y siente que su camino está ahí, me parece muy bien. No es mi camino. Yo considero a ese tipo de religiones o espiritualidades de muy baja vibración. ¿Por qué? Porque esas entidades, como siempre explico, se utilizan para dañar también. Para hacer el mal, para dañar, para asalar. Entonces, no hay mucha buena, no hay mucha luz ni una vibración alta en una entidad de una religión que se utiliza para dañar a personas. Ese es mi punto de vista. Entonces, hay muchos brujos que explican muchas cosas por YouTube. Pero creer que usted se va a proteger contra toda la brujería simplemente por hacer algo con un cordón negro es simplemente ridículo. Es ridículo. Es más, eso está demostrando la falta de conocimiento no solo del brujo, sino de la persona que cree que va a resolver un problema de brujería complejo y de una crisis profunda en su vida porque quizás su pareja se fue y se la llevaron con brujería, ¿no? Y usted pretende solucionar todo eso, protegerse, limpiarse con un cordón negro. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Usted no va a poder protegerse de manera efectiva contra ninguna brujería ni la más tonta de esta manera porque la protección empieza dentro de uno. Porque la magia es mental también. ¿A qué me refiero con mental? Si tú te sientes víctima de brujería y tú sientes que te han hecho un trabajo en el cementerio, por ejemplo, tú que buscas soluciones, tú que buscas respuestas, da con un video que dice con un cordón negro yo te puedo ayudar a solucionar el problema. Usted haga esto, haga lo otro con el cordón negro. ¿Usted cree que usted va a tener paz simplemente porque haga un ritual tonto? Su propia mente no le daría paz. Le va a dar paz cinco minutos, diez minutos, dos horas, un día, al otro día su mente va a volver a desarmonizarse de peor manera porque hay que empezar trabajando esa mente. De poco sirve trabajar en la afuera con protecciones, con limpieza, si la mente es débil, si las emociones suyas se desarmonizan todo el tiempo, si su energía se desarmoniza. Porque por más que usted se proteja afuera y por dentro es débil, es como construir una casa sobre el barro. Se va a derrumbar toda. Es lo mismo. La protección efectiva real contra toda brujería es primero dentro de uno y después hacia afuera. No con cordones, ni rojo, ni verde, ni blanco de ningún color. El que no lo cree, que no lo entiende, haga el ritual del cordón negro.